Hola, hola, true seekers, true seekers. Bueno, este es mi primer video del año 2024. A pesar de todo, hey, yo les deseo que paz, amor, ok? Espero que hayan disfrutado de la celebración del año nuevo, con familia, ya sea la familia biológica, los padres, ok? O también viene siendo la familia celestial, dioses, ok? Y bueno, este, también, hey, no hay otro lugar que yo desee estar que con las plantas, los animales, bueno, las hojas que ya se han caído, eh, absorbiendo el prana, uff, esa es la más importante, absorbiendo el prana, absorbiendo esa vitalidad, ok? Esa fuerza de vida, ok? El aire puro, true seekers, ese mismo, eh, bueno, espero también que la, la resolución de este año, ok? Para todos ustedes, sea, no solamente conocer su, su mejor versión, ok? Crearla, formarla, ok? Sino también que le venga todos sus deseos, ok? Los deseos más profundos de tu corazón, ok? True seekers. Bueno, el día de hoy eh, quiero hablar de de cosas que van a suceder este año, tanto predicciones, ah, pero también ya cosas que ya han sido predichas, ok? En videos anteriores, porque, que vengo diciendo en el último video que yo vengo hablando de las predicciones del 2024, les digo que van a, ok, las guerras van a continuar, obviamente, no? eh, esperando que, o sea, con la fuerza de, de cada quien, ok? es que, bueno, mayormente de los responsables que están en la, en la guerra, ok? que están provocando las guerras o que están ejecutando las guerras, ok? eh, ya sean los gobernadores, ya sean los soldados, entre otros. Estamos hablando de los gobernadores de Rusia, de Ucrania, de Venezuela, también hay, hay una guerra política, lo que es Gaza, Israel, eh, y ahora también viene siendo, eh, Corea del Norte contra Corea del Sur. Eh, lo que vengo diciendo, o sea, todo viene, eh, todo viene así como que, eh, cada quien tiene sus problemas, ok? sus situaciones internas, el cual quieren salir, pero, estos tienen, lo que estos tienen en común es, es el hecho de que, no solamente tienen poder, ok? sino que lo utilizan de forma errónea, y tienen conflictos internos, el cual quieren más bien es resolverlo con otros, ok? ya sea dañando a otros y entre otros, o sea, están resolviendo sus conflictos internos de forma equivocada, ok? tienen la, la idea errónea ante ese tipo de cosas, la diferencia de nosotros, ok? los true seekers, la gente del corazón tiene la capacidad de resolver esos conflictos internos, ok? de nosotros mismos, desde adentro, de nosotros entramos, ok? nosotros nos liberamos de nuestra prisión entrando, verdad? y bueno, como vengo diciendo, las cosas pasan por algo, bueno, así es, lo que vengo diciendo, también Corea del Norte tiene su, tiene sus problemas, el cual quiere es pagarlas con, con otros, ok? hablando con Corea del Sur, y, eh, o sea, a pesar de que antes, antes se había dicho algo como que es posible que Corea del Norte empiece a lanzar, por lo menos lanza un misil, ok? para Corea del Sur, y, o sea, ellos tomarían como excusa de que fue un accidente, para la sencilla razón de ver como Corea del Sur reacciona, para ver si lo puede tomar, porque, o sea, Kim Jong-un, verdad? el, el gobernador de Corea del Norte siempre ha estado con esa psiqui de querer, de querer dominar Corea del Sur, el cual, hey, ya es algo que, o sea, eh, que son problemas de ego, ok? y, muchos gobernadores de hoy en día, eh, tienen ese problema, no? eh, igual el presidente de China, ok? eh, tiene el complejo de Dios, todo tiene que alabar al hombre, porque, o sea, eh, ya es algo que, o sea, eh, el ego, son problemas ya a tal grado que, que suben a la cabeza, ok? y empiezan a, a hacer un revoltillo, ok? horrible, pero bueno, como venimos diciendo, hey, va a llegar un momento que, que todo eso va a caer, ok? todo cae por sí solo, ok? Palabra cierta, la naturaleza habla por sí sola, no hay, no hay otro mejor lugar, ok? que acepte a todo el mundo, que estas, hermosas, galerías, de Madre Calle, ok? la diosa, la naturaleza, cual, hey, ahí no hay, diferencia, ok? todo es, todo está incluido, ok? o que así, tengamos lo que tengamos, sepamos lo que sepamos, hagamos lo que hagamos, todo sangramos rojo, ok? no importa si se, si yo sea negro, que tú seas blanco, que chino, que, ok? los órganos son igualitos, entonces, bueno, como vengo diciendo, esta va a ser, el, el, el cambio, ok? de, el cambio de energía, el cual va a empezar a afectar a todo el mundo, ok? ya la, muchísima gente ya se está dando cuenta, de que las cosas, las van a parar, y, esa, ese, ese amor, ok? junto con la verdad, la luz de la verdad, empieza a, a florecer, en todos lados, y la empieza, la gente va a empezar a, a ver soluciones, más pacíficas, soluciones pacíficas, ok? el cual va a provocar la, la caída de, de todo ese ego, ok? también, también se, se predijo de que es, también hay una oportunidad inmensa, ok? para ti, para mí, para él, para ella, para todos, ok? todas las verdaderas celebridades, ok? de este mundo, nosotros somos las verdaderas celebridades, ¿sabes por qué? porque nadie nos controla, ok? nadie controla, lo que hacemos, nadie controla, lo que decimos, nadie controla, lo que pensamos, ok? y el gato de la esquina, lo sabe, ok? no es lo mismo, que los actores, de hoy en día, que también, se ha predicho, de que, van a caer, ok? algunas cabezas, van a rodar, en sentido figurado, uy, como vengo diciendo, porque, el ego, va a empezar, a fluir, ok? en ellos, de tal forma, que no lo van a poder, ni aguantar, ok? solamente, lo que, lo que van a aguantar, más ahí, básicamente, van a ser, humillados, van a tener, van a tener que hacer, trabajo humillante, y entre otros, por la sencilla razón, de que están siendo, controlados, como títeres, entonces, es nuestra oportunidad, ok? de surgir, ok? de, hacer suma, su camba, ok? y, florecer, ok? florecer y brillar, entre otros, formar esa base, ahorita, esa base, esas inversiones, esos, esos sueños, que se están armando, ok? muchos se van a hacer, muchos sueños, se van a hacer realidad, este año, ok? todo eso depende, del esfuerzo, que le has puesto, ok? porque el esfuerzo, mientras más esfuerzo, le vas a poner ahorita, más agradecido va a estar, tu, ser futuro, uy, me gusta eso, niger, claro que sí, es así, uno empieza ya, a trabajar, sus energías, ok? a trabajar, en la salud, trabajar en tu parte espiritual, también, la parte mental, conocer tu propia historia, reeducarte, ok? porque, el sistema, te va, te va a endoctrinar, eso es lo que hace, el sistema, no educa a la gente, la endoctrina, ok? para conformar, ok? conformar el sentido, de que, de que, hace, de que tiene que hacer, lo que los demás hacen, actuar como un robot, obedecer, simplemente, comprar, cosas, comprar cosas innecesarias, la idea es, que te reeduques, ok? para que, sepa, hacer de tu jugada, ok? conocer tu historia, propia, convertirte, en el artista, de tu propia vida, true seekers, básicamente, lo que vengo, diciendo, es, retomar, el control, de tu vida, el verdadero, control, de tu vida, de hacer, del sistema, de tu parque, de diversiones, eso, que yo estoy diciendo, eso, siempre, se llama, el matrix, ok? todo es una simulación, es un maya, ok? una ilusión, puro acto, ok? entonces, en vez de, convertirte, en un personaje, del libro, de otra persona, conviértete, en tu artista, en tu autor, ok? de tu propia historia, uy, me gusta eso, niger, hey, claro que si, si se puede, ok? déjenme mostrarle, un video, ahí, rapidito, de, un suceso, que yo tuve ayer, me recordó, como si estuviera, en un cuento, de hadas, no? un cuento de, de, o cenicienta, o, blancanieves, no? que vienen los animales, y vamos a ayudarlos, que tal, por ejemplo, los ratones, que, los ratones de la cenicienta, no? que hace, que le hacen el vestido a ella, cosas así, o también, blancanieves, que los pájaros, le tienden la cama, y cosas así, no? Va silencio, y va a estar. que belleza, lo que hace, la paciencia, ustedes pensaban, que esas cosas, se ven nada más, que si, cenicienta, o, blancanieves, bueno, tiene muchas cosas, por venir, bueno, como les vengo diciendo, un momento que yo tuve ayer, que yo dije, ok, que hermosura, o sea, los cuentos de hadas, pueden, no, pueden no ser tan, fantasiosas, como uno dice, eso es, hey, pura mazucamba, hace su, estar envuelto, con la naturaleza, estar en contacto, con la naturaleza, ese tipo de cosas, pasan, ok, te envuelve, mientras más te envuelves, más con la naturaleza, empiezas a saber, más que lo que pasa, en el mundo, y yo no me refiero, a abrazar un árbol, ok, pero, pero tocar un árbol, ok, quitarse los zapatos, caminar en grama, ok, toca la naturaleza, con la, con la piel, ok, descalzo, porque eso es lo que pasa, también, cuando nos ponemos zapatos, estamos cubriendo, los pies de goma, las suelas siempre son de goma, o los zapatos, o los zapatos, todo alrededor, normalmente es de goma, entonces, no siente, esas, esas energías, así sea, en cantidades pequeñas, todo el alrededor, todo el alrededor está vivo, y también tiene su energía, su vibración, lo que pasa, es que uno no lo siente, porque uno sale, y por ejemplo, siempre andamos en zapatos, siempre, estamos sentados en, en plástico, sillas de plástico, o si estamos en, en banquitos metálicos, que siempre están cubiertos de, de pintura, la pintura, también hay, la energía, así, que suceden, que salen del, del suelo, pero pisar grama, descalzo, o, de repente, pisar, pisar arena, ok, descalzo, un lugar sabroso, eh, se siente otra energía, se siente otra energía, inmensa, hay cualquier, comer con las manos, por ejemplo, se come, oye, comes una, una empanada de queso, por ejemplo, uy, que rico, jeje, comes una arepa, otras comidas, ok, sana, sabrosa, si con las manos, si estás interactuando, con, tus propias energías, sientes, sientes otra energía, ok, que comiendo, con cubierto, hey, es fuerte, uno se siente como un niño de nuevo, vamos a comer, jeje, comer arepa, comer empanada, o comer pizza, comer, eh, entiende, sabroso, de vez en cuando, por qué no, claro, si estás siguiendo una dieta, este, estás manteniendo un cuerpo sano, y entre otras, claro que sí, por qué no, pues, que disfrutarlo, bueno, espero, les haya gustado este tipo de, de verdades, ok, te apoyas lo real, dale like, ok, suscríbete para más, aunque está frío acá, hey, es rudo, pero, hey, también, se absorbe ese prana, se eleva esa energía, se eleva la frecuencia, sabroso, se eleva la vibración, como hacemos eso, otros seekers, absorbiendo ese prana, respirando profundo, de este lado, les dejo, un libro, ok, escrito, por mi persona, ingeniería interna, ok, el cual, hay un acceso, gratis, ok, en descripciones, por la sencilla razón, de que, todo lo que es la salud, niveles espirituales, y educación en general, deberían de ser gratis, no es lo mismo que piensa el Matrix, jejeje, son educaciones, ok, este tipo de educación, te libera, te llena de verdad, ok, y, te saca, de la endocrinación, ok, te saca de las doctrinas que, bueno, nuevamente, feliz, feliz año nuevo, ok, a todos, y, hey, ya es tiempo, surgir, conocer, ser magnífico, no, conocer y convertirte, en tu ser magnífico, tu ser auténtico, ok, en tu mejor versión, y bueno, yo que siento así, hey, se siente, bien, estar vivo, ok, hay que gozarla, muchísimas gracias, por estar acá, y que pases un buen día, chao, y, pues, no, no, t, así, Gracias por ver el video